Ayer me tiraron una botella de agua y pues es que yo empecé jugando béisbol, era fielder, imagínese, si no sé, si hasta la pude haber agarrado. Pero no pasó a mayores, entiendo que están enojados, están molestos, por esto mismo ellos quisieran que no cambiara nada, conservadurismo viene precisamente de conservar, de mantener el statu quo, pero eso ya no se puede. Entonces ahí se le va a ir pasando el enojo.